Hola, bienvenidos a cómo salir del clóset Hoy tenemos el especial de Halloween con nuestros sobrinos Dos de ellos, nos falta Bautista y nos falta Vicente Sí, señores Y voy a hacer Wingardium Leviosa ¿Qué? Para que aparezca No sé bien cómo es igual ¡Wingardium Leviosa! ¡Qué sorpresa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Funcionó! ¡Qué sorpresa! Bueno, hoy les vamos a hacer unas preguntas a los chicos que nos hicieron Toda la gente del público a través de Instagram Y después vamos a jugar un jueguito Medio complicado Yo no estoy de acuerdo con esto, quiero que lo sepan ¿Por qué? Los niños nos van a atacar con cosas ¿Van a atacar con cosas? Sí, nos van a atacar con cartazos Nos van a poner espuma en la cara si contestamos malas preguntas sobre ellos Como debe ser Es un test de si somos buenas tías o no, ¿no? Sí Bueno, bueno Empezamos con las preguntas La gente dice ¿Qué piensan de que Sophie se esté por casar con Valen? Yo me enteré la verdad hace no más de cuatro meses ¿Qué piensan de que Sophie se esté por casar con Valen? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Peléitas acá no, eh? Y tipo al principio me sorprendí pero después me dio como mucho... ¿Mucho? Amor, risa ¿Amor, risa? ¿Y si se va a casar? Lo amo, lo amo Lo amo, lo amo No, no Tipo, me enteré yo solo Nadie me contó ¿Cómo te enteraste solo? Por Instagram ¿Por Instagram? Yo también creo Yo no puedo creer que se enteraron por Instagram Yo también Qué bueno Me voy a dividir No, no, te pasó Que no comentaste Ay, por favor, te amo Vamos, Juli ¿Por Instagram? Sí, por Instagram me enteré Y apenas me lo enteré Me quería poner a planear que se iba a poner cada una Y es verdad Y nos mandaste mensaje Y nos preguntaste Es verdad Por Instagram los dos Qué bien Katy, no contó nada Siguiente pregunta ¿Quién es mejor tía? ¿Sophie o Valen? Sophie es mi tía hace más tiempo Muy bien ¿Sabes qué? La amo Porque ya recondes perfecto Pero Valen Es como mi tía actualizada Mi tía 2.0 Así que no sé Están ahí empatadas Y chupamedias La amo Claro, Titi es de más El tipo de sangre Y de hace más tiempo Pero Valen se adaptó mucho Ay, te amo Ay, los amo Basta, chao Bueno, yo me pongo celosa Chao Me voy con los chicos Siguiente pregunta ¿Cuál de las dos Es más miedosa? No 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 Si, no Vos cuando se fueron a Disney No te subías a las montañas Pero Valentina Eso no es miedo Eso es precaución Eso es miedo Eso es precaución Eso es miedo Estoy con los chicos Bueno, dicen ¿A qué creen que le teme mucho Sophie? Y Valen A Ruth Montale ¿Y Valen? Valen A Harry Potter A Harry Potter A Harry Potter Me da un poquito de miedo A veces, sí Es verdad ¿Qué piensan de Valentina? Valen Es una buena chica Prueba Zafa Sí, la queremos Zafa Zafa Te voy a matar con un tortazo A este pendejito Que viene acá ¿Siete? ¿Siete? ¿Siete de diez? Seis ras No, la queremos con un tono Seis ras Amé ¿Cuál de las dos Es mejor consejera? ¡Mamá! ¡Ay, sale! ¡Vos callate que no participa! ¡Mamá, dice la cara! ¡Se va de acá, vos! ¿Cómo se sintieron Cuando les dijeron Que te gustaban las mujeres? Me largué a llorar Y dije No puede ser No puedo creer Lo que está sucediendo Y bueno Desilusionamos Que hoy Somos mala gente, ¿no? ¿Cómo que? No, no me gusta hablar de eso Al tak triste Creo que se lloran Entendiendo el sarcasmo Amo el sarcasmo de la chiquita Sí ¿Vos querés opinar? Sí, tiene que opinar Es lo mismo Es lo mismo Te hago, te hago tanto Te hago tanto Otra pregunta ¿Pueden contar alguna anécdota divertida Con Sophie y Valen? No me dejan tener anécdotas Porque mi hermana no me los presta No es verdad No me los presta Lo que pasa es que todas las anécdotas Se involucran Que siempre estamos bailando acá con vino Y no lo quieren contar Esa es la verdad Nuestros grandes bailes Hay que cuidar la imagen Hay que cuidar la imagen Por eso no quieren contar Nos están cuidando, Sofía ¿Han recibido críticas por la sexualidad de su tía? ¡Ey! 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 ¡Nos platitos! ¿Dónde estás? Vení acá, vení a jugar ¡No quiero! No quiero ¿Chicas te tengo pollo los dientes? Dale listo ¿Estamos todas? Bueno primera pregunta ¿Meальное bien? ¿Maior miedo? Tienen tres opciones ¡Ah dale dale! ¿Les doy opciones? Sí, sí, adelante ¡A ver! ¡No! ¡Si! No entiendo Ya, dale, adivinan ustedes. ¡It! A los... ¿Qué? ¡No! ¿Por qué no dijiste? Te acerca un paso, dale. Dale, dale, está bien. ¿Pero a quién le va la cara? ¿A mí primero? Sí, a vos. Por tirar una respuesta. A los lentes. Bueno, dale, dale, dale. ¡Niño maldito! Qué linda queda. Bueno, siguiente pregunta. Si Facundo pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería? Volar, definitivamente. Ah, listo. Toma, dé una. ¡No! ¿Sería leer mentes o ser invisible? Ah, les digo mi mayor miedo de antes. Las agujas, las arañas y perder a alguien. ¿Y vos qué me dijiste? ¡Este! ¡Este! ¡Cualquier cosa! ¿Está carada? ¿Estaban haciendo plampa? ¡Nací así! ¡Así como las señas mudas! ¡No sé yo las señas mudas! ¡Este! ¿Y a mamá? ¿Qué? Llená, llená. A ver, dale, sé. No puedo, quédate. Yo estoy indignada. Bueno, siguiente. Hay una serie de televisión que yo vi más de 5 veces consecutivas. ¿Cuál es esa serie? Grey's Anatomy. ¿Por qué tiraste? ¿Qué tiraste? Ni consensuaste conmigo. ¿Cuál era? ¡Walking Nine! ¡Walking Nine! Te estás siendo así. ¿Y Walking Nine? No. ¡No! No son mis diarios. ¡Walking Nine! ¡Walking Nine! ¡Qué lindas quedaron! ¡Qué un ataque! Me parió, las tías. Tienen que pasar más tiempo con sus sobrinas. ¡La puta me voy a morir! ¿Vos saben nada de los sobrinos? Esta es grande, esta es fácil. ¡Cállate vos! Dejá de meterse en la jugadora y te vas a ligar una tarta. Lo que yo estaba diciendo no habla. Gracias, Juli. ¿Cuegador de fútbol preferido de Facundo? Lionel Messi. Por favor. Otra, otra chance. No, boludo, dale. Porosito. ¡No, boludo! ¡Ah! ¡Dentro del ojo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un culo para mí! ¡Enzo! ¡Enzo! ¡No! ¡Eh! Esperá, esperá. ¡Ronaldinho! ¡Bien! ¡Eh! Este maldito Chucky. ¡Uh! Mirá que este tiene más. Dale, dale, Juli. Estoy lista para ganar. Yo la estoy ligando porque estoy acá. Vos te vas al medio y ven para este lado. Le estás ligando porque estás diciendo cualquier cosa. Dijiste pipa grosito. Vos no hacés consenso conmigo. Bueno, está bien, perdón. Yo ahora hago. Dale, dale, dale. Me pica la cara. Esta, esta, la Titi por lo menos no la tiene. A ver. Si pudiera comer una comida por el resto de su vida, Facundo. ¿Cuál sería? ¡Tomate! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 Dale, dale que estoy on fire, dale. ¿Qué quiero hacer cuando sea grande? ¿Vos? Escritora. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! No pensé que la iban a sacar. ¡Ay! ¡No te lo iban a sacar! ¡No somos tan mal tías! Esta no la van a sacar. A ver. Una palabra cotidiana que me hace reír sin razón alguna. Uy, es muy difícil. Palabra cotidiana, normal. No, no. No sé por qué me da risa, pero me da risa. Siempre lo digo. Mirá, mirá. ¡Pedo! No. No, pará, pará, pará. Ella... Ella... A ella se lo recuerda. A ella se lo recuerda. Una pista. Sí, sí, sí. Se encuentra en la cocina. ¡Utencilios! Cuchara. ¡Cuchara! Este pibe es más malo que las pirañas. Estaba llena de espuma. ¡No veo nada! ¡Cuchara! ¿Cuchara? El río hace... ¡Cuchara! Nunca escuché que vos dijeras que la cuchara te hacía gracia. Lo digo siempre y todos se quedan como... No, no, no puede ser. Menos mal que tomé vino antes, chicos, porque no veo nada. Pie grande, parece. Dale. Esperá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Bueno, ya está! Va a quedar... Andá a buscarlo. Esto fue la edición Halloween con los sobrinos. Si les gustó este video, denle like. Suscríbanse al canal. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? ¡Si les gustó este situações? ¡Ay, amor! ¡Es cierto! ¡No! olan Product Bio Gracias por ver el video.